¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues, viajando con Wilbur, haciendo estos episodios hermosos y preciosos en media de la selva. Hoy estoy haciendo una de las expediciones también, buscando los restos de Arcesio González Vélez. Conjuntamente con mis primos, estoy con Edwin y otros más familiares. Pues, estoy a una altura más o menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Amigos, y tan duro que ha sido realmente caminar por estos senderos y este bosque primario. Perdón, y en mis espaldas pueden ver esos árboles que tienen más de 100 años. Y eso representa lo ancestral, lo duro y lo que fueron nuestros valientes colonos expedicionarios. Un aplauso y siempre un viva, viva su goa por esos hombres valientes que siempre quisieron buscar el progreso. Hace más de 70 años atrás, al mando estuvo Arcesio González. En realidad es tan duro. Hoy pruebo con mis primos haber palpado esa vegetación. Haber venido aquí, inclusive estamos agotados y cansados. Hoy hemos dormido con un plástico en una de las selvas. Pero hoy vamos a salir, ayer llegamos y hoy vamos a salir. Arcesio González Vélez al mando de varios colonos, de varios abuelos vuestros. Abuelos dignos de ser héroes. Todos ellos son héroes. Conjuntamente con al mando de Arcesio González Vélez. Ellos sufrieron esta pica. Y hoy palpo, y hoy veo la realidad, pues tan duro. Claro que hay animales, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho tino de andar por la selva primaria. Y eso es lo importante, amigos. Les llevo este mensaje porque la selva no es un chiste. No es una expedición de que alguien dijo, es un sueño muerto. Están equivocados, amigos. Vengan a probar y hablen quién fue el héroe en ese tiempo. Los varios y muchos colonos son héroes. Mi abuelo Arcesio González estuvo al mando. Y eso es digno de aplaudirle. Hoy estamos buscando los restos de Arcesio González. Hoy cerca de terminar, ya cerca, estamos 22, 23 de agosto. Pues es digno de haber venido a este sendero buscando la ruta de Arcesio González. Hay varios árboles cortados, pero no creo que sea de Arcesio. Han pasado 70 años. Hay pequeñas rutas, hay pequeños caminos. Pero hemos hecho también senderismo. Hemos hecho picado con el machete. Pero la imaginación tremenda de mi persona, haber cursado montañas, porque no es un valle plano. Es montaña tras montaña, riachuelos, ríos. Y justamente a mis espaldas está el río Tutanangosa. Y si es que caminamos más o menos 1,500 metros, encontraremos justamente donde nace el río. Hay un peñasco inmenso. Existe la cascada, una de las cascadas hermosas, que no puedo compartirle porque se me mojó la batería. Pero de todas formas, esto es uno de los videos que puedo compartir en estos momentos, recordando la vida y de nuestros colonos, de todos vuestros abuelos, que siempre buscaron un porvenir, fueron revolucionarios de corazón, fueron líderes y héroes por servir a un pueblo, por buscar una ruta, una comunicación vial entre pueblos hermanos de la sierra y de la costa, buscando cercanía, buscar una ruta más cercana que uniera los lazos de hermandad entre la gente de la sierra y del oriente. Eso era el beneficio que hubiéramos tenido. Si hoy existiera esta ruta, tal vez tres horas tuviéramos a Xoray, a Soge y Cuenca. Pero lamentablemente hoy estamos cursando el Parque Nacional Sangay. Estas son justamente el Parque Nacional Sangay. Justamente un poco más arriba es el Pajonal, las montañas, el cerro que supuestamente se llama Uyupungo, pues el cerro comprende hasta el Chimborazo. Estamos sufriendo. Y hoy con mi primo, justamente, él que está acá abriendo parte de la pica Xoray con los otros primos que me están filmando, pues con él, Edwin. ¿Qué tomas te has sentido en esta ruta? Yo estoy cansado en realidad. A ver si les dices un poquito a nuestros amigos. Claro amigos, aquí estamos bien agotados, bien cansados, como les digo. Dormir a la intemperie aquí en medio de la selva no es ninguna cosa fácil. Así es primo. Por eso yo digo, ¡Qué bestia nuestros abuelos! ¡Qué bestia! Haberse ofrendado su vida, haber ofrendado ese trabajo digno de servir por una ruta fuerte que hoy metido entre la selva no podemos ver una montaña. Edwin, ¿qué te pareció el fango y la ruta que venías picando? Porque yo también, para mí, era muy duro. Claro, pues la verdad es muy agotante, muy agotante. Realmente hay que tener piernas, hay que tener muy piernas, muy buenas piernas para seguir escalando, escalando, picando y avanzando. Realmente cada metro que vas avanzando te va agotando. El clima cae, el aire te empieza como a faltar, es por la altura que está sobre el nivel del mar. Así es primo, es una altura más o menos de unos 2.000, pero es poco más. Yo aproximo la altura porque no tengo un altímetro. De todas formas hemos surgido, hemos caminado bastante, hemos subido, en otras palabras. Estamos en una parte muy alta. Es una vegetación. Y el cerro que ustedes pueden ver de su cúa, ese es el cerro ya el Pajonal. Y si pasamos eso, estamos pasando el cerro La Garganta y pasaremos también el cerro de La Cuchilla. Algo más primo que nos digas a todos los amigos. Ah, pues para que ustedes puedan observar y tienen que venir acá para sentir lo que verdaderamente es la selva. No es de estar allá abajo en el pueblo, hablando, hablando, sino que las cosas se vienen y se palpitan aquí de cerca en medio de la selva. Es otra cosa. Como alguien decía, primo, es un sueño muerto. No, señor. Este fue un sueño, un anhelo de todos los colonos de nuestros abuelos que vivieron en ese tiempo. Estoy hablando 70 años atrás, cuando venían desde Cuenca 15 o 12 días caminando. Por eso era tan duro y tan fuerte. Y hoy nosotros estamos buscando los restos de Arcesio González Vélez. Lamentablemente, como dijo mi primo anteriormente, fue abandonado por estas rutas. Y eso es lo más duro, primo. No sé si es que vamos a seguir continuando, ¿no es cierto? A ver si les damos empuje a las autoridades que hagamos esta pica. Claro, así es. Este sueño tiene que algún día concluirse. Y ojalá las autoridades de nuestro pueblo, algún representante, tenga la generosidad de tomarse un poco de su tiempo y observar hacia acá y ver lo que verdaderamente es esto, lo que es una maravilla por acá. Al abrirse una ruta acá, estaríamos hablando de tal vez unas dos, tres horas de camino y ya estamos allá en el Azuay. Es una ruta bien corta para conectarse con su cuba. Así es, primo, desde 1945, un diciembre, partieron los valientes expedicionarios. Sus abuelos también fueron y fue también mi abuelo al mando. ¿Por qué no decirlo? Con orgullo, sus abuelos y mi abuelo trataron de buscar esta vía, pero lamentablemente, en donde falleció mi abuelo, fue abandonado, devorado por un tigre. Lamentablemente, tenemos que seguir buscando nosotros como nietos legítimos que somos de Arcesio González Vélez. Un saludo, amigos. Un saludo también, Edwin, a todo el pueblo de Sucúa. Un saludo a todo el pueblo de Sucúa y a todos esos valientes héroes que estuvieron a la par de mi abuelo Arcesio González Vélez. ¡Viva Sucúa! ¡Viva Sucúa!